Ok, vamos a resolver la siguiente integral por cambio de variable lo primero que vamos a hacer, va a ser usar la letra u y yo voy a asignarle la letra u a esta parte de aquí de la integral lo que está adentro del paréntesis muy bien, para ello vamos a derivar la letra u también eso va a ser igual a derivada de 2x recordemos que la x se convierte en 1, entonces yo aquí tengo un 2 más la derivada de este, se pasa el 2 a multiplicar y al 2 le quitamos 1, aquí me queda 1 pero vamos a dar por hecho que ahí lo tiene vamos a realizar una pequeña factorización aquí, un factor común el 2, se repiten los dos términos, por lo tanto aquí me quedaría un 1 más la x, esto nos va a servir más adelante, aquí me faltó el diferencial de x y aquí también, ok, entonces yo voy a despejar de una vez mi dx, ok, esto que está aquí que le está igual de x, va a pasar a dividir ya que de este lado está multiplicando entonces yo voy a tener de u sobre todo esto 2 por 1 más x, muy bien entonces reformulando mi integral me quedaría integral de esto lo paso igual x más 1 por la raíz cuadrada de u ok, por lo que vale de x muy bien de x vale de u sobre 2 por 1 más x, ok aquí es donde nos va a servir esa parte de aquí, esa factorización esto de aquí es lo mismo que tengo aquí si yo esto lo volteo seguiría siendo pues 1 más x no estoy alterando los signos entonces quiere decir que este y este son lo mismo ok, entonces por ello se cancelan entonces mi integral me va a quedar aquí de una vez yo voy a sacar este un medio de la integral ya que es una constante medio de la integral y solo me queda u a la 1 medio por el diferencial de u ok entonces es integral ya se resuelve con la fórmula que fórmula ya se resuelve con esta fórmula ok entonces lo vamos a aplicar y me va a quedar así ese 1 medio lo sigo pasando aquí va a pasar a multiplicar el resultado de esta integral que vendría siendo u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 ok entonces 1 medio más 1 lo voy a hacer entonces 1 medio más 1 son 3 medios recordemos que esto ya lo puedo representar como 2 sobre 2 sigue siendo lo mismo y estas son fracciones homogéneas recordemos que cuando son fracciones homogéneas yo puedo yo puedo sumar simplemente los numeradores entonces aquí va a ser este 1 medio de aquí por 3 medios u a la 3 medios y reacomodando la integral pues me va a quedar 1 medio por u a la 3 medios y este de aquí aquí yo tengo un 1 extremos por extremos arriba ¿sí? medios por medios es decir 1 por 3 son 3 y aquí se me cancela este medio con este de aquí y simplemente simplemente me queda u a la 3 medios sobre 3 ok recordemos que todo lo tenemos que dejar en función de x entonces el resultado de esta integral va a ser u a la 3 medios ¿cuánto vale u? u vale 2x más x cuadrada a la 3 medios ¿sí? sobre 3 más la constante c 2 6 7 7 8 9 10 10